Hace más o menos un par de semanas incorporaron dos box, así que estamos trabajando muy cómodamente acá con el equipo. Por suerte ya podemos distribuirnos mejor, así podemos brindar un mejor servicio a la gente. ¿La idea de en estos box cómo se han dividido? ¿Qué es lo que está en cada uno? Bueno, nosotros seguimos trabajando todo el equipo en el box que estaba. Se han hecho dos, en uno va a estar Lara, que es la encargada de los trámites administrativos y todos los ANSES, y el otro va a estar destinado a las entrevistas individuales, para dar obviamente un entorno de mayor privacidad para la comunidad. Bien, con respecto a lo que tiene que ver, novedades, el barrio Autoestrada. Bien, en Autoestrada vamos a estar realizando hoy y mañana una inscripción para el CAEVA, que es la Escuela Primaria para Adultos, y para la EMPA. El CAEVA se va a dar en Autoestrada, dos días, martes y jueves, de 2 a 4, y para la EMPA, nuestro presidente comunal dispuso un colectivo para trasladar a la comunidad de allá de Autoestrada, al pueblo, para que puedan hacer la EMPA. Bien, para aquellos que tengan que venir y acercarse, ¿tienen que traer alguna documentación o es meramente una charla informativa? No, solamente se tienen que acercar a la copa de leche, ahí vamos a estar junto con la coordinadora de educación, inscribiendo a todos aquellos interesados, fotocopia de DNI, y toda la documentación correspondiente al tema de la finalización de la escuela. ¿Y los horarios? Vamos a estar martes y miércoles, o sea hoy y mañana, desde las 18 a las 20. Gracias. 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 Gracias.